Hola amigos, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una vez más a este subcanal YouTube Entertainment. En esta ocasión les presento cómo descargar uTorrent, ya sea para 32 o 64 bits para Windows. El link de descarga estará en la descripción de este vídeo y como ya es costumbre, antes de empezar con el tutorial les hablaré un poco de para qué sirve mi uTorrent o mejor conocido como uTorrent. Este software nos sirve para descargar múltiples archivos siempre y cuando tenga la terminación .torrent. También nos sirve para que las descargas sea a una alta velocidad. Este software es capaz de consumir muy pocos recursos de nuestra máquina. Así también podemos seleccionar los archivos que se quieren bajar dentro de un .torrent. Este software también es compatible con el estado de hibernación de Windows, es decir, que si nosotros dejamos nuestra computadora y la PC está programada para que se hiberne cuando nosotros la dejamos de utilizar, uTorrent va a seguir descargando el archivo sin necesidad de que nosotros intervengamos. También nos sirve para planificar qué ancho de banda queremos utilizar en cierto tiempo. También podemos añadir la capacidad del servidor web al programa, pudiendo manejar remotamente las descargas y su configuración. También es posible usar uTorrent en GNU-Linux, Mac y Android mediante una capa de compatibilidad Wine en GNU-Linux. Para la descarga nos vamos a ir al link que les voy a dejar en la descripción de este vídeo. Como podemos observar del lado derecho nos muestra las plataformas de las que es compatible Windows, Mac, Linux y Android. Más adelante les explicaré cómo instalarlo en Linux, ya que en un vídeo anterior vimos cómo descargar e instalar Debian 9.9. Si no sabes de qué estoy hablando, aquí del lado derecho superior te dejaré una tarjetita para que vayas a ver el vídeo. Bueno, del lado izquierdo nos muestra los links de descarga. Tenemos la versión estable en versión 3.5.5 para Windows que pesa 2.7 megas con el idioma de inglés que fue publicado en noviembre 26 del 2019. Una versión beta igual para el mismo sistema Windows que pesa 2.25 megabytes en idioma inglés que fue lanzado el 26 de marzo del 2020. Y el paquete de idiomas que es para U-Torrent en la versión 3.5.5 con un peso de 1.5 28 megabytes lanzado el 2 de abril del 2020. Yo voy a ocupar el primer link. Lo único que tenemos que hacer es darle clic a este botón que se sombrea de color verde. Una vez que le damos clic se nos va a iniciar la descarga de Torrent. Vamos a abrirlo en la ubicación donde lo haya descargado. Muy importante, antes de instalarlo necesitamos desactivar nuestro antivirus. Para ello yo voy a ir a configuración, actualización y seguridad. Esto es para Windows 10. Vamos a buscar seguridad de Windows. Protección contra virus y amenazas. Administrar la configuración. Y vamos a desactivar donde dice protección en tiempo real. Le vamos a decir que sí a la advertencia que nos manda y a los permisos de administrador. Una vez que hayamos dado que sí, nos va a decir que la protección en tiempo real está desactivada. Y aquí nos manda una advertencia que la protección del antivirus está desactivada, que la activemos de inmediato. Vamos a proseguir a la instalación. Vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Una vez hecho esto, vamos a aceptar los permisos de administrador. Aquí nos sale el asistente de instalación. Le vamos a dar continuar. Continuar. Aceptar. Aquí nos dice que si queremos instalar McAfee con la instalación de Torrent. Yo le voy a dar que no, porque no quiero McAfee. Si ustedes quieren instalar lo que no se los recomiendo, yo les recomiendo que cada vez que instalen un programa, se fijen bien y lean qué es lo que van a instalar. Porque les puede dar problemas. Si quieren instalar McAfee, yo les recomiendo que lo busquen aparte y lo instalen. Muy bien, desmarcamos, perdón, la casilla que dice instalar McAfee. Le damos en siguiente. Aquí nos dice una vez más que si queremos instalar un antivirus que es Avast. Le damos en decline. Y aquí yo voy a desmarcar el crear un icono en el escritorio. Y voy a dejar estos dos marcados. Si ustedes quieren que cree un icono en el escritorio, las dejan como están. Vamos a ver siguiente. Siguiente. Y empezará la instalación. Vamos a esperar un momento. Muy bien, ya terminó. Aquí nos dice que gracias por instalar uTorrent. uTorrent es el número uno en descargas en el escritorio y móviles. Nos da la versión, que es la 3.5, de vTorrent Inc. Y nos dice que si queremos iniciar uTorrent, yo le voy a dar en finalizar y voy a dejar marcada esta casilla. Si ustedes no quieren que se inicie, simplemente la desmarquen. Muy bien, y aquí ya tenemos torrent instalado. Ya podemos volver a activar nuestra seguridad y no habrá ningún problema. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Y esto ha sido todo por este video, amigos. Si quieren saber más de uTorrent o miuTorrent, quiero por favor que me lo hagan saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario que me ayude a crecer, háganmelo saber también en los comentarios. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos.